quesadilla con quesillo necesitamos una tortilla de harina la ponemos a calentar y de ahí le ponemos el quesillo o queso oaxaca como tú lo conozcas después de eso cuando ya esté derretido el quesillo lo pones en un plato o en lo que tú quieras y de ahí le puedes añadir como en este caso lo hice le puse pico de gallo le puse unas rebanadas de aguacate queso molido y también crema pero como sentía que no iba a ser suficiente agarré y también le puse nuestra riquísima y deliciosa salsa matcha que por cierto si te gustaría poder probarla bueno te invito a que pases al 794 de cypress avenue aquí en richwood y puedes comprarla y probar la crema y que está súper deliciosa saludos